Los 7 nos están observando El día de hoy hablaremos sobre los últimos secretos y filtraciones que se han revelado en el mundo de Fortnite Pues al parecer, cosas extrañas están ocurriendo en la isla y han aparecido luces desconocidas a lo lejos de la isla de Fortnite Que nos podrían dar a entender que los 7 nos están observando En este video te mostraré y te explicaré acerca de este nuevo cambio del mapa que pocos se han dado cuenta Una guerra entre dos bandos criminales está a punto de estallar dentro de la isla Bandas criminales, luces extrañas y cosas misteriosas están apareciendo en Fortnite Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video No sin antes, dale like y suscríbete y activa la campanita Si llegamos a 6.000 likes, subiremos una nueva teoría Hola amigos, yo soy el agente Mida 115 Utilicen el código JORISAC 115 con doble A para apoyar al canal Que están mamadísimos como yo Así es, el malvado plan de Mida está por comenzar Nos vemos amigos, chao Cosas extrañas están pasando en Fortnite Con la llegada de la última actualización de la semana anterior Hay varias cosas que se han filtrado en los archivos internos del juego Que nos revelan varios misterios que se acercan a la isla Pero también han llegado nuevos cambios del mapa Y cosas que antes no estaban donde ahora aparecen De eso y más hablaremos el día de hoy Pero primero les mostraré una de las más recientes filtraciones Que se encontró en los archivos de la última actualización Y son los posters que están viendo en pantalla Aquí vemos que dice Los más buscados Y nos muestra la imagen de una skin que actualmente no está dentro del juego O no que yo sepa realmente Es una skin como de un ladrón Y justo debajo a la izquierda está el logo de una calavera Que es la skin del Skull Trooper de Fortnite Con símbolos de altamente peligroso E incluso con una X dibujada con dinamitas Arriba a la izquierda dice sangre fría Por lo cual nos da a entender Que este sujeto que sale en la imagen Es alguien muy peligroso De sangre fría Y que los están buscando dentro de la isla de Fortnite Y no solo esto Sino que esto ya se encontró dentro de las partidas de Fortnite Y en pantalla Estarán viendo varias imágenes de zonas en las que se puede encontrar En varias zonas de la isla Alguien ha colocado este poster Dándonos a entender Que están buscando a este rofián Pero tú te preguntarás ¿Qué tiene que ver esto con la historia oculta del juego? Pues bien La única pista que tenemos hasta el momento de esto Es el lore oculto de cada uno de los NPCs que hay en el juego Como verán Desde el menú principal de Fortnite Podemos acceder a nuevas misiones Y luego irnos a colecciones Y aquí podremos ver todos los NPCs que hemos encontrado en partidas de Fortnite Y lo más interesante es que cada uno de ellos nos cuenta una historia En su descripción que podemos leer aquí Por ejemplo La historia oculta de este personaje Que ya leímos hace tiempo en algún video anterior Posiblemente te lo hayas aquí arriba recomendado Nos dice que ella es una cazadora de tesoros Y que será acaso que está lista La nueva recluta de Comodín Para los grandes golpes Es decir Ahora ella es la nueva recluta de Comodín Que es este de acá Que está preparando un gran golpe Para quienes no sepan Pues un gran golpe se refiere a algún gran atraco O algún gran robo O algo malvado que van a hacer dentro de la isla Aquí nos dice que Comodín es el experto en golpes criminales Y está en busca de un grupo para su nuevo trabajo Es decir Está planeando un gran golpe Y está buscando nuevos reclutas La nueva NPC robot mujer Que apareció en Fortnite con la última inclusión Pues nos dice Con un atraco y un enfrentamiento entre equipos A la vuelta de la esquina Nos están avisando Que se acerca una guerra de pandillas Una guerra de bandos Dentro de Fortnite Está a punto de despegar Incluso nos dice Diva de diamantes ¿Está lista para el gran atraco de Comodín? Parece que ella será parte de los reclutas de Comodín Por lo cual ya entendemos un poco mejor Del contexto y del por qué Están buscando a estos criminales en la isla Posiblemente entendamos más de esta historia Con algún desafío oculto Que involucre interactuar con nuestros posters O algo por decirlo Sea como sea Es claro que se acerca una gran guerra De dos bandos criminales Dentro de la isla Y esto nos recuerda A la época de la temporada 2 Del capítulo 2 de Fortnite Como te mencioné Se han agregado nuevos NPCs Con las últimas actualizaciones Una fue Esta robot mujer Y el otro Que fue en la actualización anterior Este de acá El renegado de sombra El pertenecido a la agencia de sombra Del capítulo 2 Y puede que ahora tenga algo que ver Con esto de los atracos Pero para descubrirlo Tenemos que encontrar a ese NPC Así que ¿Qué tal si vamos allá ahora mismo? Ok Ya entramos en una partida Ya llegamos hasta él Y vamos a hablar A ver qué nos dice Si formas parte de la pandilla de Comodín Vete de aquí Acabamos de descubrir Que este sujeto Es del bando rival de Comodín Esa es la primera frase Que dice cuando hablamos con él Pero ahora qué pasa si hablamos de nuevo Estoy planeando un nuevo golpe Te interesa Como ven Él tiene un bando Él sería el jefe del nuevo bando Que es rival al de Comodín Ahora Si abandonamos la partida Podremos leer más sobre su historia Aquí ya lo tenemos Y nos dice Sombra renegada Sal de las sombras Y entra en acción Después de trabajar un tiempo Como un agente en solitario Sombra renegada Está buscando Un nuevo gran golpe Puede que lo haya encontrado Si es que no teme Interponerse en el camino De Comodín Es decir Sombra renegada Que es este sujeto Antes pertenecía al equipo de Sombra Pero como ya se desintegró Hace años Pues empezó a trabajar Como un agente en solitario Y ahora pretende hacer Un gran golpe Pero el otro Que está organizando Un gran golpe Es Comodín Con lo cual Ya tenemos claro Los líderes De las dos pandillas O los dos bandos Que hay actualmente En la isla de Fortnite Uno que es el bando De Sombra renegada Y otro es el bando De Comodín Así que posiblemente El bando de Comodín Ha pegado esos carteles Alrededor de la isla Para buscar a los miembros De la pandilla De Sombra renegada O puede que sea al revés Los de Sombra renegada Que estén buscando A los de Comodín Escribe aquí abajo En los comentarios A cual bando De estos dos Tú le vas ¿Al de Comodín O al de Sombra renegada? Y por lo que leemos En la descripción De esta chica robot Pues se acerca Un enfrentamiento Entre ambos equipos Que podremos verlo Dentro de poco Tal vez con un evento O tal vez con desafíos O misiones Y esta historia oculta Cada vez se pone Más interesante Pero lo que sí Es interesante también Es lo que ha aparecido En esta zona Del mapa En el camino De tierra Ha aparecido Una especie De caravana De cofres mágicos Del grupo Del eterno paladín Pero uno De estos cofres O contenedores Se ha caído Y por eso Han detenido Su marcha Esto apareció Con la penúltima Actualización Que hemos recibido Y antes no se encontraba En esta ubicación Lo que nos da a entender Que estos contenedores Alguien los está llevando Hacia una dirección Pero el camino Se divide en dos Yo creo que tomará Esta dirección de acá Ya que posiblemente Son piezas Objetos necesarios Que deben ser llevados Hasta la torre Para luego ser Teletransportados Tal vez por esta tirolesa O de alguna forma Ser traídos Hasta la torre de acá Ya que justo aquí Encontramos más Contenedores similares Es decir Deberían llegar Estos contenedores Que vimos Hasta este ferrocarril Para de aquí Con esta máquina Treparlos aquí Y que vayan subiendo Y lleguen Hasta esta zona Que vemos acá Y de aquí Pues con las máquinas La alzarán Y llegará Hasta este portal Que está creando Stellan El guardián Lo que podría significar Que súbditos de Stellan Son los que están Son los que están moviendo Esos contenedores O también Hay una ligera posibilidad O teoría De que esos contenedores Los haya estado moviendo El grupo de comodín O de sombra renegada Y que están robando algo Aunque yo creo más En la teoría De que están Transportando esos contenedores Para terminar La construcción De este portal Interdimensional Pues justo aquí Vemos uno De esos contenedores Tal vez Es la forma Con la que se energiza Este aparato de acá Tal vez Dentro de ese contenedor Están las menas cinéticas Que son estas piedras azules Que encontramos En esta ubicación Y en diferentes partes De la isla Como ven Cosas extrañas Están ocurriendo En Fortnite En los últimos días Y muchos de nosotros No nos hemos dado cuenta Es por eso Que te invito A ver mi canal Suscribirte Y activar la campanita Para que te interese Todos los secretos Del juego Y también De filtraciones Como por ejemplo El de una nueva colaboración Que se acerca a Fortnite Que podría ser La de Lego Por Epic Games Si amigos Aunque suene loco Parece que llegará Una colaboración Entre Lego Y Fortnite Pues se filtró Que estarían trabajando Para incluir Piezas de Lego Dentro del modo Creativo 2.0 Pero para esto Posiblemente Hay que esperar Varios meses Ya que aproximadamente En marzo Aunque no es confirmado Debería salir El modo creativo 2.0 O tal vez A mediados de año Y luego unos meses después Llegaría esta colaboración Con Lego Imagínate poder crear Mapas de Fortnite O minijuegos Pero utilizando Piezas de Lego Yo creo que en ese momento Ahora si Fortnite Aparecería al Roblox Por último Hablaremos de lo más extraño Que ha estado ocurriendo En Fortnite Y es que con la penúltima Actualización Que se agregó Al juego Han aparecido Cosas extrañas Fuera de la isla De Fortnite Cuando iniciamos una partida Y estamos esperando En esta isla De inicio Si miramos hacia el mundo De Asteria Podremos observar Que en la parte superior Izquierda Se encuentran Siete estrellas Que antes No estaban allí Estas estrellas Forman una especie De círculo Y son exactamente Siete en total Si acaso Que cada estrella Es algún cohete O algo a lo lejos Que podremos ver Y lo más curioso Es que son justamente Siete Lo que podría significar Que los siete Nos están observando El grupo de los siete Desapareció Desde el evento final De la temporada anterior Incluso desde antes De eso Y ahora Con la penúltima Actualización Del juego Han aparecido Siete estrellas Formando un círculo Lo cual No es para nada Coincidencia Y de seguro Tiene algo que ver Con el lore oculto De Fortnite ¿Será acaso Que los siete Nos están observando? ¿Será tal vez Que estas son Las luces De sus cohetes Que están A muchos años Luz de longitud De nosotros? ¿Qué crees tú Que esté ocurriendo Realmente? Aunque también Podría tratarse Del ejército Del villano Llamado La nada Que se acerca A Fortnite Pues recordemos Con los desafíos Ocultos De las últimas semanas Hemos visto Como han mencionado A un sujeto Sin forma Que se acerca A la isla Para invadirla Y podría tratarse Del malvado La nada Escribe aquí abajo En los comentarios De quién crees tú Que pueda tratarse Sea como sea Es claro Que los siete Han estado desaparecidos Durante muchos meses Y posiblemente Estas siete estrellas Sean de ellos Los siete Nos están observando O tal vez Los villanos Se están acercando Cualquiera De las dos opciones Solo significarían Una cosa Y es que Nuevamente Se encuentra en peligro Nuestro mundo De Asteria Awww Chau.